¿Cuál es la lectura que usted le da a estos movimientos? El tema de la paz, ya se ha venido conversando también del posconflicto, hace varios días pues se realizó un evento de las víctimas, donde se conmemoraron las víctimas del conflicto. Yo creo que todos estos movimientos, todas estas marchas sirven para que el pueblo se haga sentir, para que la comunidad dé valer su opinión, para que la comunidad haga presencia. Y yo en otro lo que demuestra es que la democracia reina en nuestro país. Presidente, ¿pero no cree que es muy prematuro cuando no está claro y no se ha firmado en sí el acuerdo de paz? Bueno, yo creo que estos son los primeros pasos que la comunidad quiera hacerse sentir. Pienso que ya deberíamos conocer un poco más de lo que son estos acuerdos de paz. Hay que hacerle un llamado al señor presidente de la República, para que de una u otra manera nos muestre cuáles han sido los acuerdos que se han llegado en La Habana. Bueno, definitivamente poder avanzar en esta situación que yo creo que hoy tiene a todo el pueblo colombiano a expensas de qué es lo que va a suceder y cuáles van a ser los compromisos tanto de la guerrilla como del gobierno.